Una visita que simpatiza para nosotros, un inmenso placer recibirle, es un amigo, es inclusive un, vamos a decirlo así, ¿cómo se llama? Como yo le digo, un que se conozca, que nos congregamos en la misma parroquia, un sector, bueno, un hermano de comunidad, claro que sí, un hermano de comunidad, está con nosotros Miguel Medina, un fuerte aplauso para Miguel Medina, Miguel Medina, quien está participando en... ¿Pero de los Medina Medina, aquellos Medina? No, no, de los mejores Medina, de los mejores Medina, sí, para que no me lo contamine, es de los Medina que está participando en una causa muy, muy altruista, en el programa Pierde Peso, la segunda versión, ¿verdad Miguel? Y qué bueno tenerte aquí en Impecable Radio, porque mañana a las 8 de la noche, oigan esto, audiencia impecable, termina el concurso Pierde Peso, segunda versión, Miguel Medina, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer que me dé la oportunidad de recibirme y de pedir el apoyo a tus oyentes para que me apoyen en esta causa, que es una causa por mi salud, que realmente yo estoy en una situación un poco difícil, estoy prácticamente discapacitado y realmente necesito esa operación. Y estoy ahora mismo entre los ganadores, estoy ganando por pocos votos, pero estoy ganando, todavía quedan más o menos 24 horas para la votación. Perfecto, para la votación final. Para la votación final de los varones, son cinco participantes, se van a elegir dos ganadores y yo estoy en segundo lugar ganándole al que está detrás de mí por unos pocos votos, pero estoy ganando. Necesito su apoyo porque la votación está bien reñida para poder mantenerme en el segundo lugar las últimas 24 horas. Es muy importante que se sepa, Miguel Medina es un joven de 33 años de edad, desde el año 2015 está luchando contra su problema de obesidad y busca ganar la batalla a las 450 libras que le han quebrado la salud. Tu ayuda, amigo impecable, amiga impecable, es votar por él a través de YouTube en CDN. ¿Cómo podemos hacerlo a través de radio? ¿Cómo podemos decirle, Miguel, que entren a CDN YouTube a ese programa, a ese concurso? Bueno, el proceso es sencillo, son básicamente tres pasos. Lo importante es entrar a la aplicación de YouTube, inmediatamente tú entras, te vas a la barra de búsqueda, introduces CDN, inmediatamente te sale CDN, te suscribes, vas a la sección de comunidad y en la segundo párrafo vas a ver primero un video, luego está el concurso y el segundo nombre que te aparece es el de Miguel Medina, que es el mío. Le das clic sobre el Miguel Medina, inmediatamente te va a salir un porcentaje y ahí ya tú vas a ver que habrás votado. Yo estoy ahora mismo en la página, amigos oyentes, pueden ir a la página de YouTube, buscan CDN y en CDN el primer video dice es lo mismo índice de masa corporal y peso con Carl Ortiz. Bueno, después de ese video que fue colgado hace cinco días viene el concurso. ¿Cuál de los participantes de Pierde Peso gana vida segunda temporada es tu favorito? Yo no me conozco a Miguel Medina, yo no me veo ahí a Miguel Medina, yo no voy a mencionar más a nadie, pero yo no conozco a más a nadie. Y no es por mal, es que Miguel Medina es el amigo mío, yo estoy llamando a votar por Miguel Medina. Usted lo encuentra ahí en la página de YouTube de nuestra gente de CDN y vota con su voto. Usted está posibilitando que a Miguel Medina se le haga esa operación, ese proceso y que entre dentro del esquema de perder peso y que tenga una vida más saludable. Hasta este minuto ya Miguel, como nos ha señalado, tiene una gran cantidad de votos, está liderando el concurso, pero faltan veinticuatro horas y son veinticuatro horas cruciales, eh, Miguel. Sí, señor, esta guerra ha sido bien competitiva. Titánica, titánica. Sí, realmente. Qué bueno. Mira, lo importante, y por eso digo que bueno, lo importante es que tú tienes la voluntad de hacerlo, Miguel. No te has quedado sentado en una silla esperando que te caiga del cielo, sino que tú has salido a buscar tus votos. Y por eso te quiero felicitar, porque me contabas fuera del aire cómo tú has contactado a Capricornio, por ejemplo, a diferentes medios de comunicación, con gente que te ha dado la mano, el apoyo, y eso da muy buena, muy buena vibra. Óyeme, es una buena iniciativa de que tú también te hayas empoderado de ti mismo, quieras salir adelante por ti, por tu salud, por tu familia. De verdad que te felicito inmensamente por eso. Vamos a recordarle, Miguel, a la audiencia. Cómo encuentro el esquema para votar por Miguel Medina en YouTube. Atención, audiencia impecable. Yo quiero que mañana Miguel se siente y diga, después que fue impecable, ahí fui que rompí. Yo no sé qué fue lo que pasó. Se cayó la plataforma tecnológica de CDN cuando salí de Impecables Radio. Adelante, Miguel. ¿Cómo lo haríamos? Entramos al canal de YouTube. Sí. Vamos a la barra de búsqueda. Ponemos CDN. Nos suscribimos al canal. Luego vamos a la sección de comunidad. Y en el segundo párrafo, luego del video, está el concurso. Selecciona a Miguel Medina. Inmediatamente sale un porcentaje y ya me has ayudado y me has apoyado a poder salvar prácticamente mi vida. Porque realmente es como si tuviera media vida en la posición que estoy ahora. Sí, no, me imagino. Me imagino que es muy, muy cuesta arriba. Y óyeme, qué bueno que tú lo has hecho. Amigos oyentes, ya lo saben, Miguel Medina está aquí con nosotros. El proceso de voto es como él lo ha dicho, sencillito. YouTube, CDN, ahí van a ver en CDN un videito y luego los concursantes. El número, el segundo en la posición de arriba hacia abajo es Miguel Medina. Pero si usted quiere, puede olvidarse de todos los nombres. Simplemente dele a Miguel Medina y olvídese de los nombres. ¿Qué otro nombre? MM Miguel Medina. Y ya, y por ahí lo hace. Que es un tratamiento completo para bajar de peso y así poder, verdad, devolverle a Miguel su agilidad, su oportunidad. Óyeme de salir adelante. ¿Algún consejo que tú quieras darle, Miguel, de este proceso? ¿Cómo, cómo tú lo has visto? Dice que tú tienes del año 2015 batallando con esto. Pero en estos últimos días de esta competencia, ¿cómo tú has visto todo? ¿Cómo se ha comportado todo? Todo ha sido muy competitivo, muy, muy rápido. Mira, yo incluso tuve que dejar de trabajar estos días para salir a buscar los votos. Ok. Y me he recibido mucho apoyo. Yo incluso, yo mismo, tú sabes, uno empieza a conocer gente que, que en los, en este tipo de situaciones, que uno muchas veces no la conocía. Sí. Y yo mismo no sabía que yo tenía tanta gente que me quería, tú sabes, que, y que me apoyaba así. Tú sabes, porque realmente nunca había pasado por este tipo de proceso. De situación, claro. Pero realmente yo le agradezco a todos, a todos, de verdad, porque el apoyo ha sido masivo. Y gracias a todos ustedes estamos en el segundo lugar, que es el de la clasificación, porque somos los ganadores seleccionantes, los cinco participantes. Y estamos activos en el segundo lugar. Están en la batalla, están en la batalla. Sí, eso es muy importante. De verdad que te felicito, te reitero mis felicitaciones, porque lo estás haciendo bien y lo estás haciendo por una causa que, qué mejor causa que tu vida, viejo, tu salud. Y veo ahí en algunas imágenes que me enviaste que tú eras un joven delgado, o sea, ágil. O sea, que no es que tú no puedas volver a hacerlo. O sea, que vamos a darle la oportunidad a Miguel Medina de que de nuevo se sienta con esa agilidad que él anda buscando y que, verdad, con la salud que amerita. Hermano Miguel, ¿tienes redes sociales? ¿Por dónde más la gente te puede contactar? Si alguien entró a CDN y no, mira, Miguel, yo no sé cómo hacerlo. Explícamelo mejor. ¿A dónde te puede contactar? Bueno, me pueden contactar en Instagram, Miguel Medina 9843. Miguel Medina 9843. Sí, señor. Y también me pueden contactar en Facebook, Miguel Medina Abreu. Y me pueden contactar también directamente a mí, a mi teléfono y mi WhatsApp. Si quieres lo puedo dar por aquí. Si tú quieres, ya depende de ti. No, no hay problema. Adelante. Soy del pueblo. Está bien. ¿Cuál es tu número WhatsApp? 809-350-9900. Oiganlo facilito, parece central de taxi. 809-350-9900. Si usted no logró ver a Miguel Medina en YouTube, escríbale. 809-350-9900 para que él le oriente cómo votar por él y para que mañana a las 8 él se sienta y me llame y me diga, ¿y qué fue lo que pasó, Manuel? Pero yo superé al del primer lugar, inclusive. Hermano, un fuerte abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Como debe de ser. Amigos oyentes, continuamos con más de nuestro contenido expresado en recomendaciones comerciales. Poseen un firme propósito. Orientarnos hacia la calidad. Es impecable.